Juan del Moral, desde la Juventud, también aportando y visitando esta challa. ¿Cómo la está viviendo vos? Sí, la verdad que muy contento en esta fiesta tan importante para todos los riojanos y como siempre desde la Subsecretaría de la Juventud, con, digamos, acciones que tienen que ver con la prevención y mantener todo lo que tiene que ver con informar a los ciudadanos respecto de lo que es el decreto, digamos, también del 840, en este caso, entregándole pañuelitos a algunas jóvenes también. Y bueno, con mucha felicidad y poder compartir esta fiesta entre todos los riojanos y toda la gente que nos visita también y que todos podamos disfrutar y volver sanos a nuestra casa, que es lo más importante. Una fiesta que ha logrado hacerse propio, ¿no? Todos los jóvenes, especialmente, que vienen año a año, se van sumando a esta fiesta y ustedes desde la Juventud también, con las diferentes actividades, logran esa contención a la Juventud de la Rioja, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, yo creo que esta, que es nuestra mejor fiesta, es una fiesta sobre todo de los jóvenes. Así que, por eso, lo que siempre buscamos es que el joven esté consciente y que vengan, sobre todo, a pasarla bien con su familia, con sus amigos, que disfruten, que es lo más importante. Y, ¿por qué no?, que vengan con sus novias o que también puedan encontrar a sus novias aquí también, ¿no? Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias.